Breves del espectáculo, Angelique Boyer la confunden con Ángel Aguilar por su nuevo look. Hola, les comento que la actriz Angelique Boyer ha decidido empezar el 2022 totalmente renovada y eso incluye su aspecto físico. La protagonista del melodrama Vencer el Pasado sorprendió a todos sus seguidores tras realizarse un radical cambio de look. Hace unos días, Boyer se dejó ver con su pareja, el actor Sebastian Rulli, de lo más enamorados. Los artistas no solo se han consolidado como una de las parejas más estables del medio del espectáculo, también de las más bellas y así los han demostrado en sus redes sociales donde comparten con sus seguidores algunos momentos de su vida juntos. Ambos actores decidieron presumir un poco de sus vacaciones navideñas en playas de Todos Santos en Baja California, donde no solo se dejaron ver más enamorados que nunca, sino que aprovecharon para presumir sus envidiables figuras. A través de varias fotografías que la guapa actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la pareja disfrutando del sol, la arena, el mar y por supuesto su amor, pues Boyer le dedicó unas románticas palabras a su galán. Nos encontramos, despiertas en mí el amor más placentero, te amo Sebastián Rulli, escribió la francesa. Por su parte, el argentino le respondió a su amada con unas amorosas palabras en las que le expresó todo lo que ella significa en su vida. Por más amor del bueno, del único, del real, te amo, escribió Rulli. Sin embargo, lo que impactó a los fans de la actriz son las primeras fotos que aparecieron en una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. Si bien la artista ha cambiado su aspecto para los diferentes papeles que ha interpretado en las telenovelas, esta vez se mostró con un cabello más corto, aunque no comentó si se lo cortó o lo traía recogido, pero en las imágenes se ven como un corte al estilo pixie y en un tinte de tono oscuro. La hermosa figura de la amada de Sebastián Rulli se vio de lo más tierna y coqueta acostada en la arena. ¡Feliz año mundo! Empezando el año con salud en familia y sin expectativas, quiero agradecer de corazón a las personas que me acompañaron a lo largo del 2021. Se lee en el post que acompaña a las imágenes de sus vacaciones por Baja California Sur en México. Y de acuerdo al look de cabello que traía Angelic, algunos fans aseguraron que se parece a la princesa de regional mexicano, Ángela Aguilar. Cabe recalcar que cada una de las famosas tienen lo suyo propio, aunque unos y cuantos looks confunden la vista de algunos. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Angelic Boyer y Ángela Aguilar tienen algún parecido en la foto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.